Diferentes. Yo no puedo desarrollar, educar la parte emocional si no conozco los nombres y cómo denomino lo que se está pasando y lo que le está pasando. A eso se llama distinciones lingüísticas. Las distinciones lingüísticas, ¿qué es lo que me permiten a mí? Poder entender lo que está ocurriendo. Muchas veces cuando yo pregunto, por ejemplo, a las personas ¿cómo te sientes? Me dicen bien, ¿sí o no? La respuesta es bien. Cuando lo preguntan a sus alumnos, seguramente le responden bien. Difícilmente cuando te preguntan cómo te sientes, te van a decir, bueno, estoy triste, enojada, sorprendida, tengo miedo, me siento culpable, porque socialmente respondemos simplemente como bien. Hoy por hoy, ¿qué nos dicen las neurociencias? Las neurociencias nos hablan de que la educación tiene que haber una relación con un tema emocional. Lo que nosotros aprendemos, ¿no? Y está relacionado a aspectos emocionales, esto va a quedar en los alumnos. Lo vamos a recordar. Y le voy a poner un ejemplo. Levante la mano acá. ¿Quién recuerda a la primera persona que les dio un beso? Levanta la mano acá. ¿Quién es el chico o la chica que les dio su primer beso? Todos. 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 Para algunos habrá pasado hace poquito, le dio algunas profesoras bastante jóvenes. Otros habrán pasado, pues, 10, 15 o más años. Pero eso es algo que no olvidar. Podemos olvidar. Podemos olvidar cosas que nos han pasado que han tenido un impacto emocional en nuestra vida. Y nuestro primer beso tiene tantas emociones, lo hemos sentido en el cuerpo, seguramente las mariposas, lo que no sabíamos, todo esto, ¿no? Eso es un recuerdo que pueden pasar los años y no nos olvidamos. ¿No? Por eso es importante cuando nosotros armamos nuestras clases que tocan, pues, esta emocionalidad, que es lo que ahora se ve que los alumnos y las alumnas aprenden cuando están enganchados y conectados emocionalmente. Pero nuestra sociedad nos ha enseñado a que ciertas emociones simplemente las cortamos o las eliminamos. Vamos a hacer acá una pequeña encuesta y quiero que ustedes entiendan lo que está pasando. Educación emocional no se trata de bloquear emociones. La educación emocional se trata de qué? De ser conscientes de todas estas emociones que he puesto al alumno. Poder nombrarlas e identificarlas. Y a partir de ahí, ¿no? Poder regular. ¿Qué voy a regular yo si ni siquiera puedo identificar que me siento triste? O que de repente estoy sorprendida. O tal alumno me genera ternura, ¿no? El erotismo también es una emoción que no solamente tiene que ver con el plano sexual, sino con la capacidad de disfruto. Que Dios haga, no sé, a ver un rico, pues, este... Chauzita. A muchos, así que diga, ay, qué rico o que disfrute de una compañía, ¿no? Y, este... O también en el plano sexual con la pareja, con una caricia que la persona pueda brindar. Entonces, la cosa acá no es decir, la educación emocional no es decir, estas quiero que aparezcan en mi vida, estas no quiero que aparezcan en mi vida, sino que todas son necesarias. Y en la medida que nosotros las identificamos, que le ponemos su nombre, podemos regular, podemos ser más conscientes, nos podemos dar cuenta de muchas cosas, podemos impactar. Porque a veces, por ejemplo, con nuestros alumnos, solamente mostrándole un video, eso lo puede sorprender.